Ya queremos saber qué oportunidades trae esta primavera. Vamos a hacer cinco rituales, ¿ok? El primer ritual es regalar flores y les traje estas flores así de coloridas tienen que regalar. ¿Qué provoca es regalar flores? Dar y recibir. A partir de hoy, todas las mañanas, abran esas ventanas. Denle la bienvenida a la energía vibrante. Nosotros tenemos que usar esa energía a nuestro favor. Una escobita que tú misma vas a hacer. ¿Qué voy haciendo? Le vas a dar así. Con energía más fuerte. Con energía. ¿Y qué pienso? ¿Qué piensas? Y piensas en que todo vibra en la verde. Todo vibra bien. Todo crece, todo florece. Los colores de la primavera son azul y verde. Yo caigo en el verde también. Mira, en el verde. ¿Por qué es azul y verde? Azul y verde porque el agua alimenta la madera y ese es el ciclo constructivo de la naturaleza. Me encanta. Esto huele a primavera. Salvia, hierbabueno, menta y romero. Y de eso se trata, que tu casa vibre a primavera.